Vamos, 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 muy bien, muy bien, gente, muy bien, muy... Danos algo bueno, danos algo bueno, el tiempo lo que tanto habían esperado por fin, gente Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, vamos a ver y salió... Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy Y hoy estamos con este evento de aquí, que es el de necesitamos más datapacks Pero en este caso de las tarjetas plateadas, moradas o tarjetas de Robux Ya, entonces necesitamos sacar un total de 9000 puntos para obtener la tarjeta Ultimate En resumen, necesitarás un total de 36 tarjetas, cada tarjeta de Robux te da un total de 250 puntos Mientras que una tarjeta de Robux dorada te da un total de 1100 puntos ¿Cuántas tenemos nosotros? Y si es posible sacar el mismo día, hoy mismo, sacar la tarjeta Ultimate Y vamos a ver... ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas tenemos? Tenemos un total de 27 ¿Qué quiere decir eso? Nos hace falta 9 tarjetas La vamos a obtener en este preciso momento Esas 9 tarjetas, la lengua se me traba a carajo En este preciso momento vamos a obtener las 9 tarjetas a través del pase de operaciones A través del pase de operaciones vamos a obtener esas 9 tarjetas Así que debemos completar, completar las misiones que se nos han encomendado Vamos a causar 1.800.000 de daño hasta una distancia de 200 metros ¿Qué quiere decir eso? Vamos a necesitar las armas eléctricas En esta ocasión llevo este combito Que no suelo llevar, no suelo llevar este combo Pero lo vamos a utilizar para completar esta misión Y me voy a pasar realizando estas misiones Para que así una vez ya la completemos y consigamos todas las tarjetas Hacemos la apertura de la tarjeta Ultimate en este preciso momento Entonces voy a jugar, voy a jugar para ver cómo nos va en el todos contra todos Con estas combinaciones Y a ver si sale una buena partida A ver quién nos sale Sacamos solo el Wario Typhoon Joder están muy at... No mames wey Vi un chelón Vi un chelón con... Con cositas Vi un chelón con cositas Vi un chelón con cositas Con cositas Vamos, 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 vamos Vamos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien No, 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 no A ver nos cubrimos, nos cubrimos gente Nos cubrimos, nos cubrimos Nos cubrimos, nos cubrimos Creo que trae, creo que trae un... Anticontrol Un anticontrol, sí, no Sí, sí, era un anticontrol Traía un anticontrol gente Traía un anticontrol Eso fue lo que lo salvó Eso fue lo que lo salvó en un inicio Eso fue lo que lo salvó en un inicio Traía un anti-control Gente, un anti-control El anti-control tan solo se puede activar Una vez, cada cierto Determinado momento, dependiendo el nivel El nivel en el que se encuentre Dependiendo el nivel en el que se encuentre Y como pueden ver, le estamos dando Un buen de nerfeo debido a la supresión De la habilidad del Typhoon, le estamos dando un buen de nerfeo Así que vamos Podemos ir avanzando Podemos ir avanzando Vamos, vamos, vamos Y ahí, justo ahí Justo ahí, justo ahí Perfecto, perfecto Vamos, vamos Tomamos distancia Tomamos distancia Tomamos distancia, vamos Muy bien, muy bien Lo malo es que se recupera de una manera brutal Lo malo es que se recupera De una manera brutal, ya te voy diciendo Se recupera de una manera Super, super, super exagerada Lo bueno es que la acabamos de destruir Pero nos dio un poco de ayuda El compa que está aquí Nos dio algo de ayuda Hay que admitir Nos dio algo de ayuda No, no hombre No hombre Pero mira eso Mira eso hombre Y así continué jugando Y así continué jugando Hasta conseguir la experiencia De la operación E Vamos, ahí fue Un millón ochocientos Un millón ochocientos Consigue puntos de honor Infligiendo daño Uy Uy, uy Me la complicó Oh wey Me la complicó de un solo Me tiene odio el juego, ¿verdad? No, me la complicó de un solo Me la complicó de un solo Pues bueno Vamos a hacer ese millón ochocientos De daño Vamos a hacer ese millón ochocientos Y regresamos Y regresamos Vamos a darle Un millón ochocientos de daño Yo creo que sí lo puedo hacer Pero necesito mejores Equipamientos Así que Vamos a configurar Los próximos minutos Me lo dediqué Y modificar mi hangar Para así poder hacer Una buena partida Y conseguir suficiente Punto de daño En la menor cantidad De tiempo posible A ver Sacamos a esta bestia Sacamos a esta bestia Vamos 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 ¿Quién será? ¿Quién será la primera víctima? ¿Quién será la primera víctima? ¿Qué mierda fue eso? A ver Vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver A ver A ver A ver Perfecto 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 Muy bien Muy bien No sé quién fue Que me disparó La verdad Alguien me disparó Por la espalda No sé quién habrá sido Pero bueno Llevamos nuestras primeras kills Llevamos nuestras primeras kills Ah Un kurie Un kurie Un kurie Le vamos a descalibrar Las nalgas Al kurie Le vamos a descalibrar Las nalgas Se la vamos a descalibrar Vamos Vamos kurie Vamos Vamos Ahí Ahí Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No El pobre kurie Wey Pobre kurie A ver Yo decía Alguien me disparó Por la espalda Wey Alguien me disparó Por la espalda Vamos Nos acercamos Nos acercamos Nos acercamos Un poquito más Un poquito más ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Cuál es mejor? Vamos Este lo destruimos primero A ver Más cerca Más cerca Para que se lleve Todo el daño Rápidamente Eso Todo el daño Rápidamente Aquí igual Aquí igual Aquí igual Vamos Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Lo hicimos muy bien Lo hicimos muy bien Vamos Vamos Joder hombre Joder La que estoy haciendo La que estoy haciendo La que estoy liando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me curo Me curo Me curo Me curo Me comienzo a curar Me comienzo a curar Me mejor me comienzo a curar Para estar preparado Para estar preparado Para cuando venga un enemigo Me comienzo a curar Así sea 10.000 de durabilidad extra Si hace la diferencia Un combate Tú puedes sobrevivir Hasta con 10.000 de durabilidad Vamos Vamos Muy bien 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 Gente Muy bien No La estamos haciendo La estamos haciendo GOG La estamos haciendo GOG Nos retiramos Nos retiramos Porque ganas no le sobran Que a ganas no le faltan Estoy diciendo las cosas al revés Ganas no le faltan Ya te digo Ganas no le faltan Estos güeyes Ganas no le faltan Deben querer matarnos Si o si Deben querer ultra ultra Matarnos Mira esto Mira esto Una víctima Una víctima Una víctima Vamos Vamos muy bien Vamos Activo nave Activo nave Activo nave Se confió Se confió Se confió Se confió Se confió Se confió Vamos Activo nave No 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 Hombre Ay Hombre Estaba pegadito Güey No le pude apuntar bien No le pude apuntar bien De tres disparos Se llevó tan solo dos Se llevó tan solo dos O uno No sé cuánto se llevó Dos o uno se llevó De tres disparos Ah La hizo súper bien La hizo súper bien Súper súper bien Vamos Pero igual Aquí va a morir Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Muy bien Vamos Muy bien Muy bien Hombre Hombre El drone ese que explota No me esperaba Que me fuera a dar un putazo El drone ese que le da Un efecto de explosión No esperaba Que me fuera a llevar yo Una ráfaga Vamos Nos acercamos Nos acercamos Nos acercamos Véngale 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 Tienes las agallas Tienes las agallas Para hacerlo Tienes las agallas Si tienes las agallas Vamos Vamos Tuvo las agallas Tuvo las agallas Pero le faltó durabilidad Le faltó durabilidad Es que se llevó un golpe El golpe que te llevas Con esta madre El golpe que te llevas Créeme No No es algo Que uno pueda resistir Así a lo fácil Es un golpe brutal Es un golpe Muy brutal El que te llevas De un solo Avanzamos Avanzamos Hacia nuestro enemigo Que salió ahí Que salió ahí Otro curie Pero Pero el curie Bueno Bueno No sé si sea el mismo Que destruir No me he fijado La verdad Vamos a ver Si este amiguito De aquí Vamos 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Nos cubrimos Nos cubrimos Nos cubrimos Nos cubrimos Nos cubrimos Nah, luchador, gente Luchador Vamos, vamos, vamos Ay, perro Traes el log, Dittrix Nah, güey, nah Me hacía ilusión destruirlo con el Curie Me hacía ilusión, voy a intentarlo Voy a intentarlo Me hacía ilusión y voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Muy bien, muy bien, muy bien Justo a tiempo Justo a tiempo, justo a tiempo, justo a tiempo Vamos, se me activa el Ace Stand Se me activa el Ace Stand y estoy sano y salvo Se me activó el Ace Stand Venga, 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 venga Hay que intentar destruir Este Curie está más fuerte Este Curie que está aquí es más fuerte Es más fuerte Vamos, vamos Pero más fuerte no significa que vaya a aguantar La verdad Más fuerte no significa exactamente que vaya a aguantar Si era más fuerte Si era más fuerte, pero Le faltó odio Le faltó odio Uy, el luchador El luchador, el luchador Quien no quiera el luchador Quien no quiera el luchador Esperemos no lo nerfen tanto, gente Esperemos no lo nerfen tanto Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, luchador, no te rindas No te rindas, luchador No te rindas Vamos Yo voy, yo voy por el Eiffel Yo voy por el Eiffel No sé si logre destruirlo No sé si logre destruirlo Pero lo voy a intentar Lo voy a intentar No sé si logre destruirlo Pero lo voy a intentar Muy bien Parálisis Excelente 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 A ver, a ver, a ver Si sale volando Ahí está el problema Si sale volando Pero si no sale volando Pues bueno Podemos hacerlo Podemos hacerlo Depende a donde vaya Depende a donde vaya Depende a donde vaya Vamos, vamos, vamos Nos acercamos Nos acercamos Eso, relentízalo 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 Muy bien 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 Ay, perro No huyas No, perro No, logró ir Logró ir Logró ir Vamos Vamos Tengo las stands Tengo las stands El Clocking Unic El Clocking Unic Juntos Tengo ambos juntos Tengo ambos juntos Entonces debe protegerme Por el momento Vamos 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 Muy bien Muy bien Gente Muy bien Muy bien Muy bien Tenía tiempo Sin utilizar este combito La verdad Tenía tiempo Sin utilizar este combo Muy buen combo Muy buen combo Muy buen combo Me gusta Me gusta A la verga Gente Sigo jugando Sigo jugando Y sigo jugando Y sigo jugando No mames Ya me puse las gafas Porque la luz Me estaba dando muy fuerte Ya Y bueno Y bueno Ya estoy casi a nada Ya estoy casi a nada De conseguir Ya estoy casi a nada De conseguir La experiencia Yo estoy casi a nada Casi a nada Pero Pero Voy a mejorar Unas cositas Aprovechando que tenemos Descuento Vamos a mejorar Las ultimates Vamos a mejorar Las ultimates Aprovechando que tenemos Descuentillo Cuanto esto cuesta Uno Perfecto Vamos Mejoramos las dos Que están aquí Y esta otra Espera Espera Mierda A ver Cuidado la cagó Cuidado la cagó Vamos La equipamos Las equipamos Las equipamos Todas La scorcha ultimates La vamos a equipar Porque como ya sabrán Como ya sabrán A mi gusta muchísimo La combinación Con las portos Pero Al igual que Todas las armas Meta Que alguna vez Ha habido Será nerfeada Será nerfeada Tarde o temprano Así que mejor Mejoro al ultimates Que se que es más complicado Que lo nerfen Es más complicado Que lo nerfen Entonces Mejoramos al ultimates Y me quedo tranquilo Y me quedo tranquilo Aprovechamos El 45% De descuento Gente 45% Es bastante Un 45% Nos sirve para Bastante cositas Nos sirve para Bastante cositas Espera Ya puse loco El internet Lo puse loco Vamos Perfecto 45% De descuento Nos sirve para Bastantes cosas Para bastantes cosas Más que nada Estas dos Estas dos armillas Y el resto Ya veremos Como lo hago Pero bueno Lo importante Es tener las cosas Últimas y mejoradas Por si acaso El día de mañana Nerfean las portos La nerfean muy bestialmente Y bueno Ya tenemos asegurado Al menos Un medio Por el cual Tener bien equipado A nuestro Pantum ultimate Tendremos al menos Bien equipado A nuestro Pantum ultimate Vamos Cuesta 23 23 No tenemos nada Para vender No tenemos nada Para vender Entonces Nos vamos así Nos vamos así No está mal No está mal Podría estar mejor Pero no está mal No está mal No está nada mal A mi me gusta A mi me gusta Vamos a utilizar Por primera vez Las scorcher En este canal Porque tenía No nunca En este canal Nunca he utilizado Las scorcher Ni las scorcher Normales Ni las scorcher Ultimate Nunca las he utilizado Esta vez Es la primera vez Que lo vamos a utilizar Prendemos las luces Prendemos las luces Prendemos las luces Vamos Le bajamos un poquito Por ahí Por ahí Que se va bonito Que se va bonito Ya Y vamos a utilizarlo Por primera vez Por primera vez Gente Por primera vez Lo vamos a utilizar Este chiquitín Así Así Por primera vez No sé que tan fuerte Será la verdad Vamos 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 Perfecto Perfecto Ah no No es tan No es tan grande El cargador No es tan grande El cargador No es tan grande Algo a destacar El cargador No es tan grande No es tan grande El cargador Bueno Una cosita De destacar Ya El cargador No es tan grande Que más Que más Que más Que más Vamos Vamos A poquito Vamos aquí Sumando cositas Vamos El cargador No 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 es No es tan amplio Como yo creía Que sería Pero bueno El daño Si es bestia El daño Al parecer Si es bestia Muy rápidamente La distancia Me gusta La distancia Que tiene Me gusta Me gusta También la distancia Que tiene Tiene muy buena Distancia Tiene muy buena Distancia En el cual Surte efecto El daño De las armas Es muy buena La distancia Es muy buena La distancia Son 600 metros Gente 600 metros Yo creo que Está bastante bien Yo creo que 600 metros Está bastante bien Está bastante bien Vamos 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 A ver Perfecto 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Ahora si Ahora si Ahora si A corto alcance A corto alcance Debería hacer mucho más daño Como son sus Su familia original La familia original De esta armilla A corto alcance Se supone que hace mucho más daño Hace muchísimo más daño Vamos Pero bueno Bueno Esto de que Job Sea capaz De disparar a largo alcance Me gusta Me gusta No está mal No está mal No está mal Normalmente Nos estábamos acostumbrando A llevar esto Con puras armas De corto alcance De corto alcance Pues disparar a largo alcance A 600 metros No está nada mal No está nada mal La verdad Me gusta Me gusta 600 metros No lo veo Nada Nada mal Nada mal Vamos 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 Perfecto 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 No Buen daño Buen daño Buen daño Buen daño No se le quita Eso Eso Ah Buen daño Buen daño Buen daño Buen daño Hace Buen daño Hace No me esperaba No me lo esperaba La verdad No me lo esperaba Vamos Perfecto 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 avanzamos hacia acá avanzamos hacia acá me regreso porque en ese momento estábamos en desventaja estábamos un poquillo en desventaja vamos aceleramos muy bien vamos perfecto perfecto bien activo esto activo esto perfecto el daño poder no, el daño no tiene nada que envidiar a ninguna otra arma a ninguna otra arma no tiene nada que envidiar este daño la verdad es mucho más daño del que yo esperaría hacer con cualquier otra arma es mucho más daño del que yo esperaría hacer muy bien muy bien muy bien no da chance de recuperación no da oportunidad que uno se recupere 6 5 4 3 2 1 listo 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 acelera 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 chiquitín acelera acelera a ver que tenemos aquí que tenemos aquí un reactor 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 que pedo gente que pedo tanto daño a corto alcance no me esperaba hacer tanto daño no me esperaba que fuera tan bestia vamos a ver a que nivel estaban los robots porque yo lo sentí muy bestia a las scorcher yo la sentí muy bestia el cargador no es amplio pero la sentí muy bestia a las scorcher la sentí muy muy bestia super bestia la sentí a ver a ver a ver a ver a como estaba como están los los ya esto de aquí la full mk3 un poquito desvariadas las armillas pero bueno ya estaba estaba flojiño estaba flojiño bien 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 yo decía no muy exagerado estaba flojiño si si estaba flojiño estaba flojo estaba flojo vamos conseguimos no conseguimos no conseguimos aún estamos a milésimas wey estamos a milésimas estamos a milésimas de conseguir por fin eso estamos a milésimas después de jugar una última partida por fin pudimos conseguir los puntos suficientes para obtener la experiencia de la operación E por fin por fin se pudo por fin se pudo después de tanto jugar después de tanto jugar después de tanto jugar por fin se pudo vamos a ver si se puede si se puede gente si se puede después de estar jugando un buen rato después de estar jugando un buen rato después estar jugando un buen buen rato primero vamos a revisar que se esté grabando imagínense que no se esté grabando así se está grabando gente si se está grabando imagínense que existe grabando ahora sí vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir que nos dará gente quien nos dará las tarjetas de robots las tabletas estas de robots que nos dará que nos dará estas tarjetillas plateadas moradas vamos a abrir de 10 en 10 para ver qué nos da para ver qué nos da de 10 en 10 de 10 en 10 vamos uy 5000 componentes de reactor 5000 componentes de reactor no lo veo mal no lo veo mal pero es parte de una recompensa especial no es que lo den porque lo de no era parte de una recompensa especial qué quiere decir eso que eso te lo harán cada una cierta cantidad de tabletas abiertas no te lo darán a cada rato no espera me salió dorado me acabo de salir uno dorado que me darán que me dará salió dorado salió dorado nada no me dieron nada bueno y por qué salió dorado gente porque salió dorado nada me ilusionaron me ilusionaron porque salió dora yo decía no mames un robot de un solo qué suerte será esa a ver nada aquí full piloto full piloto full piloto vamos ahora abrimos 6 ahora abrimos 6 nos dieron full pilotos más piloto wey más piloto ahora que del chenlo ahora que del chenlo yo que ni lo llevo al menos que haya un evento específico que haya que yo llevar al chenlo no lo llevo no lo la verdad es que no no soy tan fan no soy tan fan ya está saliendo está saliendo el titán el robo camper este el robo si yo este camper este este de aquí mucha gente lo está utilizando a medio alcance y corto alcance muchísima gente lo está utilizando a medio alcance y corto alcance lo he visto hasta con devastor lo he visto hasta con devastor gente y golpea muy muy fuerte golpea muy fuerte lo he visto hasta con devastor es que hay gente muy loca en este mundo en gente muy loca donde bastor lo he visto al vestida este hay gente que se mete cada cosa día a día nada pero está súper bien está súper bien combinación la verdad durísima durísima vamos vamos gente vamos joder la tarjeta ultimate la tarjeta ultimate la tarjeta ultimate vamos a ver qué nos da la tarjeta ultimate esperemos nos dé una buena arma esperemos no del robot yo que sé yo que sé pero bueno gente llegó el momento que tanto había esperado que yo tanto esperé porque estoy jugando bastante una y otra vez para conseguir esto y vamos a ver qué nos da qué nos da esta tarjeta ultimate y sorpresas esconderá esperemos nos de algo bueno algo que a lo mejor yo diga sabes que me gusta me gusta ni siquiera voy a ver lo que hay ni siquiera voy a ver lo que hay danos algo bueno danos algo bueno el tiempo lo que tanto bien esperado por fin gente ahí viene y viene y viene y viene y viene vamos a ver y salió no otra calamity más no está mal no está mal calamity ya tengo una con esta ya consigo 2 calamity 2 calamity yo no lo veo mal yo no lo veo mal yo no lo veo mal 2 calamity para ponerle un links para ponerle a un curie no lo veo mal ahora ya tengo 2 calamity 22 calamity no lo veo mal no lo veo mal las calamity me llaman la atención si me llama la atención me llama la atención ahora el temilla este es con que se le puede llegar a equipar aunque se le puede llevar equipar pero eso ya lo veremos en algún directo eso ya lo veremos algún directo pero vamos a ver si hay una buena promo una buena promo de tarjetas plateadas moradas vamos a ver si hay una buena promo vamos a revisar a ver a ver a ver a ver buena promo buena promo buena promo de tarjetas plateadas moradas plateadas moradas plateadas moradas plateadas moradas 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 no como 88 cuesta 6 dólares 8 cuesta 6 dólares 8 cuesta 6 dólares y cuánto cuesta una una dorada morada cuánto cuesta una dorada morada 8 cuesta 6 dólares vamos a ver vamos a ver no hay por aquí no, vienen en paquete gente, aquí dan dos mira, digamos que este lo están dando gratis, digamos que esto lo están regalando, entonces cada una de esta cuesta nueve dólares no, no, no nueve nueve con cincuenta nueve dólares con cincuenta centavos sale cada como que se llama, tarjeta dorada morada cada tarjeta de robot está caro está caro, está caro está carísimo, está carísimo hombre está carísimo a pesar de que da una buena cantidad de puntos más te beneficia comprar varias plateadas moradas que una dorada morada, te beneficia más las plateadas moradas que las doradas moradas, más puntos dan estas si tú compras ocho de estas te dará más puntos que comprar una de estas están caras, están caras están caras, si planeabas invertir invierten mejor en estas invierten mejor en estas de aquí porque está caro está caro hombre está caro pero, pero eso en caso de que quieras la tarjeta ultimate si eres alguien que recién está comenzando el juego que eres nuevo que no eres pay to win pues te aconsejo ya saben, ya saben cosas desde el taller estuvimos hace unos días haciendo dos directos o tres directos seguido de cosas del taller así que pueden ir a ver ese directito ese directito no son cosas del otro mundo cosas increíbles que a lo mejor tú vas a hacer una brutalidad en batalla vas a enfrentarte a la meta no pero son cosas que sin duda alguna te permiten estar en un nivel competitivo dentro entre Liga Maestro y Liga Campeón y como le he dicho muchas veces no suban en Liga Campeón al menos que quieran sufrir y quieran literalmente gastarse la mesada ahí porque Liga Campeón es para gastar mucho y es algo que jamás voy a aconsejar jamás voy a aconsejar como ya saben el promociones y descuento es más que nada para ahorrar lo máximo posible y estar en Liga Campeón no es para ahorrar lo máximo posible o estar en Liga Campeón es para gastarte la mesada entera la verdad entonces como ya lo he dicho si quieres ser feliz mantente en Liga Maestro hacia abajo si quieres sufrir llorar como yo sube Liga Campeón y verás que la vas a pasar mal al igual que yo la vas a pasar mal vas a pasar muchos momentos de ira entonces amigos eso ha sido todo eso es lo que nos ha dado la tarjeta Ultimate eso es lo que nos ha dado la tarjeta Ultimate yo esperaba un robado Ultimate pero bueno me contento bastante me contento bastante con la Calamity me contento bastante con la Calamity podemos llegar a utilizarla con el Links o con el Curie podemos llegar a utilizarla así que estoy contento estoy contento yo creo que fue un buen premio yo creo que fue un buen premio que otros premios había que otros premios había porque no he visto no he estado revisando tanto a ver había Calamity uy me daba una Ion me arrancaba las pelotas wey Ion una Ion si no iba a querer una Ion no iba a querer para nada la iba a odiar la iba a odiar la Ion la iba a odiar entonces amigos yo creo que no fue súper bien yo creo que no fue súper bien porque la Ion yo la iba a recontra odiar entonces amigos muchas gracias por ver este video espero espero le haya gustado se haya entretenido porque era el chiste era el chiste de este videito más que nada que la pasaran bien entreteniéndose un ratito y informar un poquito sobre lo que puedes llegar a obtener con la tarjeta ultimate y bueno lo que nos dio ahí vieron lo que nos dio cuantas tarjetas plateadas moradas utilizamos ahí se ve todo y bueno amigos espero el video les haya gustado que tenga una bonita tarde día o noche y nos vemos hasta una próxima ocasión adiós